¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Nansu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a mostrarles desde un domino de iPhones hasta una catapulta medieval para tu patio. Así que quédense conmigo hasta el final del video para poder conocer todas estas cosas curiosas. Veamos ahora a Yalili Di, quien nos muestra este animatrónico. Se trata de un robot asesino de stripaninios con forma de dragón. Este además escupe fuego y es capaz de destruir otros vehículos con inocentes dentro, tan solo con sus dientes. Como tu abuela con esa nueva dentadura postiza que le regalaste en su cumpleaños. Acá tenemos a GoPro World con este increíble y costoso domino. Para su creación se empleó una gran cantidad de iPhones colocados adecuadamente en distintas habitaciones con la intención de formar un domino conformado por varios miles de piezas. No sé de dónde los habrán sacado ni cómo los revenderán después, diciendo que son nuevos y sin uso, pero sin dudas el efecto visual que se logra es increíble. Y si sos fanático de las peleas de robots, acá tenés a BattleBots con esta sangrienta batalla. Se trata de pequeños robots que luchan unos con otros hasta ser destruidos entre sí. Como la novia de mi primo cuando se enteró que lo cagaba con mi hermana Nansutina. Bueno, muy linda la peleita, eh. Vemos ahora a Mr. Puzzle, quien nos muestra esta invención medieval. Se trata de una pequeña catapulta fiel a los diseños de la Edad Media, la que fue completamente restaurada y se encuentra en perfecto funcionamiento. Ahora, cuando tu vecino haga fiestas clandestinas un martes por la madrugada, ya sabes con qué llamar su atención. Acá tenemos a The Brick Wall con esta fábrica de pizza. Se trata de una máquina automática hecha con Lego que hace este tipo de pasta colocando cada uno de los ingredientes sobre ella. No me quiero imaginar la cara del pobre boludo que tiene que limpiar los ladrillitos de Lego después. Acá tenemos a Raque 43 con este cohete. Se trata de la prueba de vuelo de un cohete Starship SN5, el que no solo vuela, sino que también aterriza sin problemas. Ideal como medio de escape a la hora de ejecutar la última etapa de tu plan y salir del banco con el dinero sin que te atrapen. Y para los fanáticos de las hormigas, ¿a quién carajo le gustan las hormigas? Green Timelapse nos muestra esta granja de hormigas. Se trata de un timelapse de una granja de hormigas. Bueno, va a saber qué mierda va a hacer, ¿no? En donde se puede observar cómo destruyen de cero su reino. Habían pensado en construir una granja de chinchillas, pero se les habían contagiado de una nueva cepa del virus. WColby One nos muestra algunas cosas extrañas de la física. Se trata de un astronauta real quien enseña lo que sucede con sus lágrimas en el espacio. Es un poco extraño, aunque llamativo, pero no me quiero imaginar lo que debe ser un día que te cae mal la comida y peor aún para sus compañeros. Así que esta fue una mejor opción. MacroRoom nos trae este efecto en cámara lenta. Se trata de la grabación de una esfera que cae dentro de un recipiente con líquidos en donde podemos ver el efecto de la física. Ideal para probarlo con el vaso con whisky que escondes siempre en el cajón tu profesora. Veamos ahora a Paul Sigurdsson, quien nos muestra este pequeño pulpo. Como podemos ver, este es ayudado a que cambie de hogar de un viejo vaso de plástico a una hermosa concha vacía. Esperemos que ahora no tenga que pagar impuestos más caros. Simón se ha vuelto loco nos trae este dron en acción. No solo se trata de un dron común controlado con control remoto, sino que posee una cámara que se puede ver a través de un casco de realidad virtual. Y miren el cagazo que se pega este cuando se le venía el dron encima. The Cincinnati Zoo y Botanical Garden nos muestra este simpático cachorro. Se trata de la inspección bucal de un hipopótamo bebé al que no le han crecido todavía los dientes. Parece que lo disfruta, pero todos sabemos que cuando crezca va a cobrar una cruel venganza. Si te gustó el vídeo, acá te dejo este. Este otro vídeo para que te mires. No olvides suscribirte y de paso activate la campanita. Adiós.